En la Universidad Nacional de Río Cuarto, un grupo de investigadores desarrollamos un sistema integral de telemedicina al que denominamos Mejorar, que en el Hackathon COVID Lab Córdoba, organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, obtuvo una mención especial en su categoría. Su objetivo es descomprimir las clínicas y hospitales en el contexto de pandemia que atraviesa nuestro país. El sistema, básicamente, está compuesto por dos elementos. Por un lado, un equipo electrónico para el paciente que se encuentra en estado de recuperación, ya sea en hospitales, clínicas, centros de aislamiento o en su hogar. Por el otro, un sistema web que concentra la información recibida de todos los pacientes que se monitorean. A este sistema pueden acceder los médicos de las clínicas y hospitales en los que el paciente fue tratado y derivado a su hogar o a un centro de aislamiento con el fin de tener un monitoreo constante por el profesional de la salud, los científicos e investigadores y las autoridades encargadas de la toma de decisiones como el COE y el Poder Ejecutivo, ya que es posible brindar, entre otras, estadísticas sobre cantidad de camas disponibles y ocupadas en centros de aislamiento, clínicas y hospitales, tiempos medios de ocupación, tiempos de recuperación y evolución de los casos infectados, recuperados y en recuperación. La información histórica almacenada puede ser utilizada para determinar proyecciones de la evolución del virus en la sociedad con mayor precisión, aportando información que permita adelantarse a la toma de decisiones. Al mismo tiempo, permitirá investigar patrones característicos de la evolución de los pacientes para generar un modelo que prediga, en base a datos actuales e históricos, el estado de salud con cierto tiempo de anticipación. El elemento más importante del sistema es el equipo que se brinda al paciente de recuperación. Este es de tamaño reducido, sencillo de utilizar y de bajo costo. Se encarga de alertar al paciente en los horarios fijados por el médico para la toma de parámetros como temperatura, ritmo cardíaco y contenido de oxígeno en sangre. Luego, estos datos los envía al sistema web para su análisis. Así, se puede realizar un monitoreo online del estado de salud y evolución de los pacientes, reduciendo en gran medida los tiempos de exposición de los profesionales de la salud al virus. En caso de que alguno de los parámetros medidos supere los umbrales preestablecidos, el sistema dispara una alarma indicando cuál es el paciente en riesgo.